un saludo tenga tus amiguitos de retenzazos, andamos con la pampa de prendida, nada más que vende si o culo, fue un mundo que te gusta a ti, Seferinato, Seferinatito, siguen los coletazos a Negreira el árbitro Estrada Fernández tiró unos factos que factorizan bien duro y bien sabroso ahí y una gente esta de climático, activista de cambio climático, esta gente que protestan siempre por todo le vandalizaron la mansión en Ibiza a Leonel Cuchitinato y se la pintaron de rojo, es desastre nadie respeta a nuestro querido Cuchitinato, ahora vamos a vivir bien bonito y bien sabroso tenemos a Picho que no está entrenando nadie hoy, no hay fotos ni entrenamiento de nada no han salido las fotos originales con Haaland, están en son más anormales que yo no te puedo explicar así que vamos allá con el Swampen Swamp, Maduro sigue su tontería llevo dos colitos en la liga de ganas, sin compromiso, tirado al piso en los partidos papi grande yo me friso, y si me pinchan con un erizo bueno people and people, people and people, people and people, estamos aquí bendecidos lo siguiente, así que vamos a atender a lo que pasa right now mientras tanto Maduro hace el ridículo chiquito, whatsapp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela te entregaron todas las listas, aquí dice desinstalar aquí dice desinstalar, te fuiste whatsapp si te he visto, no me acuerdo hay que ser anormal y bruto para estar culpando a la aplicación de lo que te está pasando a ti Cosotes Anonymous, el que te está tirando por arriba y te está jodiendo toda la pampara Anonymous ha avanzado una advertencia al régimen maduro hemos entregado tu número, todos los servicios de spam y llamadas automáticas prepárate para una constante inundación de interrupciones tal como el caos implacable de tu régimen grande Anonymous en la casa que grande Anonymous, que grande Anonymous van Anonymous, otros sí más en el bolivor mi hermano hace un, dos, y otra vez en el bolivor masculino séptima, octava referencia de Cristiano en las olimpiadas jugador de bolivor de Brasil hace el siwikiti, siwikiti grande, nuestro querido pelagatón ruso y atención con Leonel tres equipos más corruptos de la historia del fútbol el PSG de Arkelaifi, la Argentina de Messi y el Barça de Nerera adivinen quién ha estado en los tres equipos el jugador más manchado de corrupción de la historia con suerte las casualidades no están escritas las casualidades en esta historia no se repiten aquí las casualidades no es que hay mira Messi ha dado casualidad que está en los tres equipos más corruptos de la historia pues no mi hermano con la carita de buena gente no me engaña no le engaña a nadie por eso te, para analizaros la cosa a ti pobrecito Messi vamos para arriba del día sigue el caso de Nerera estamos ante el mayor escándalo de la historia del fútbol español lo que exige no sólo la depuración de la responsabilidad sino de las sanciones correspondientes a Barcelona y no lo van a sancionar en caso, el caso de Nerera ha alterado el debate de Cristiano Messi sí, desde que se aprobó que Messi jugó toda su carrera mientras el Barça paga vicepresidente de los árbitros no puede existir debate aceptar esto o aceptar la verdad el mundo es el que es no lo, es que pensaba no lo es lo que pensaba que era le importa ir tirando su infarto que factoriza siempre tira los infartos que duela a la gente ¿alguien sabe por qué Lionel Messi ha tenido 18 le tiene diferente? desde que se fue del Barça y porque casualmente desde que se fue del Barça no ha marcado más de 75 goles ninguna temporada ni más de 16 goles en liga a ver si no sólo va a ser Negreira brother, este chamaco es la mentira del fucking fútbol yo lo llevo diciendo y el día que saca la originalidad y el día que saca voy a decir se los dije pero la gente son brutas brother la gente son brutas el último informe de de la benemérita de la benemérita guardia civil descarta que el club pagará por asesoramiento y regala el poder al que tenía el presidente de los árbitros Barça queda en el borde del banquillo por corrupción en los negocios así que Jorge Calabria tira ese factor que factoriza aquí mira lo que dice Javier Estaba Fernández que el único árbitro que me quito el sombrero con él el único árbitro que se ha levantado contra el negre y datos seguimos con más evidencia no lo digo yo lo dice el informe según el actual presidente del CTA parece que estamos hablando de Venezuela pero no esto es de Nereira evidencia con número de precinto menciona participación de Nereira en calidad de vicepresidente confirmando su involucramiento directo y continuo con las reuniones de la comisión continuada ese tipo pintaba pintaba aquí tenemos otro dato datos el informante ha valido mucho la pena llegar hasta aquí y pensar de todo lo que hemos pasado el tiempo pone cada uno en su lugar evidencia fiscaliza fiscal evidencia física localiza física la gente para que no entienda para que no tenga la normal de eso tienen que tener evidencia tienen que probarlo lee ahí mi hermano esto es esto nos redactó el amiguito Messi Loven y el amiguito de realmadrid.com esto es es de la guardia civil diciendo evidencia física localizada evidencia con número de precinto papá se trata de cinco folios hallados en una carpeta denominada contratos y colaboradores localizada en el despacho del contable se trata del documento relacionado con transferencia bancaria y comunicaciones entre el empleado del CTA la empresa en esta evidencia aparece el nombre José María Enrique Negreira y su cuenta bancaria indicando su inclusión en el núcleo de toma de decisiones del CTA los documentos comunicaciones muestran que Negreira no solo ocupaba un puesto representativo sino que tiraba la pampara como es dice Tomás Roncero si el escándalo Negreira llega a tener en Madrid como protagonista ya nos habían pedido el descenso segunda y desplujado los títulos ganados en tres décadas pero el Barça nunca paga la factura ni lo del cochinillo ni su plantón de la copa barra libre siempre tienen barra libre y atención con lo que pasó con Messi la villa de Leones Messi fue vandalizada por activistas ambientales en España las paredes estaban manchadas con pintura negra y roja junto con un mensaje que se ayuda al planeta come a los ricos abolir la policía el mensaje está muy bien que ustedes creen de esto el mensaje está muy bien pero esta gente que no se se pasan brother ahí están los vándalos miren como vandalizan la mansión de Messi en Ibiza vandalizan la mansión de Messi en Ibiza y le tiran pintura roja y ahí ponen el cartel que dice ayuda al planeta buen mensaje comen los ricos o cómetelo rico no sé y faqui la policía los tres mensajes están muy bien pero bueno Messi se ganó su dinero no ilícitamente jugando al fútbol se lo ganó tranquilamente no entiendo por qué tienen que vandalizar la pobre propiedad de nuestro querido cuchitinato con tan bien que nos cae nosotros yo no voy a a ver esta gente a mí me caen y no me caen porque en vez de ayudar a los planetas lo que está haciendo destruyendo los gozotes está tirándole pintura a una pared que al final va a contaminar más bueno esa es la casa de Messi en Ibiza una mansión bien bonita y bien sabrosa donde casi nunca están por eso que pudieron entrar y pudieron es su invasión a propiedad privada mi hermano esta gente está buscando un eso pero bueno vamos a ver lo que dicen estos pelagatos porque a mí me da igual si estuviera fuera de cristiano estuviera más pesado y más bravo pero es con Messi estoy a mí no me gusta que hagan estas mierdas los tamacos esto pero bueno nadie respeta a Messi ya mi hermano mira esto nadie respeta a Messi ya actuamos nos dice futuro vegetales se llaman esta gente actuamos tintamos la mansión ilegal de Messi en Ibiza mansión ilegal la mansión se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por el exorbitante cifra de 11 millones de euros ellos dicen que es una una mansión ilegal y aquí tienen su fotito ellos dicen que es ilegal y le dan para arriba el lío y quiero ver los comentarios de estos pelagatos dice mientras esto sucede solo Baleares han muerto entre 2 o 4 personas como consecuencia directa de la ola de calor el 1% más de rico de la población es responsable de la misma cantidad de emisiones de carbono de los dos tercios más pobres esta gente están hablando dice es solo posible tienen más fotos mira es solo posible con el sostenimiento por parte de poderes públicos del sistema económico social ahí están en la piscina de Messi como si podemos ir para casa de Messi bañando en la piscina tranquilamente y decir estamos aquí tranquilos esta gente entró normal aquí está la otra casa mientras que el extrema derecha culpa de la crisis y a los inmigrantes y demuestran una extrema violencia contra ellas quienes luchamos por un mundo mejor tenemos claro que el problema de desigualdad social ¿qué es esto? madre mía necesitamos cambios de sistema afrontar para la crisis climática y Messi preocupado él seguro tenga que pagar el siniestro igual un poco lo que cometieron a ver o lo puedes apoyar por Paypal para el regalo de la defensa la próxima vez que vaya a la casa de troncones pésime yo te voy a tirar los dientes ahí está la gente ya amenazando toma mira la gente futuro verdad como están anunciando pues se ha quedado a puta la casa de troncones dice bien al final queda bien a lo mejor una obra de arte en la Argentina tiene algún lugar para ir a charlar queríamos pasarle saludos a lamentarle eso hay una gracia usted amaneció más fresco bueno en fin ahí están los Messi Lovel los Messi Lovel están mi hermano los Messi Lovel están activos con esta gente yo no sé aquí tenemos aquí tenemos la pámpara activistas medioambientales vandalizar la mansión de Messi en Ibiza yo soy la relleno de otras pinturas súper raras pero le invitaron hasta la puerta que cabrones son y con la cara descubierta esa gente esa gente no están en nada esa gente se puede esperar una demanda bien cabrona bien cabrona pero bien cabrona dale Messi dale Messi pobrecito Messi ahí está con la casa pintada ahora no va a poder dormir no va a dormir este es millonario este es millonario nuestro querido Cuchitini la primera vez que yo no le voy a traer tantos gays a Messi porque a mí me hacen eso en mi casa lo que se forma es lo que se forma es es que esta gente a veces se pasa yo creo que esta gente me gusta que que protesten pero la protesta no es contra Messi la protesta es contra contra los ministros de la gente del gobierno que en vez de estar ayudando al medio ambiente ponen un semáforo de estos LGTBI para que pasen los LGTBI por el semáforo de una cebra ahí de colores eso es la gente que tienen que pero como el problema que la que está haciendo esto también es una LGTBI no hay problema con esa gente entonces el dinero se está yendo en esas cosas brother Messi no tiene culpa de ser corrupto de ser un descarado de ser un déjame no seguir la palabra de ser un tramposo en el fútbol pero el clan microclimático brother que tú quieres que no gastes dinero y que vive una choza no tiene que gastar dinero brother imagínate tú brother mientras tanto aquí estamos a Nelson Mandela con nuestro querido Cristiano Ronaldo dos Santos Apeiro Kocki Cristiano Ronaldo con Nelson Mandela tuve el placer y privilegio de conocer a Nelson Mandela en 2010 Madiba permanecerá siempre en mi corazón y el legado es una inspiración para todo bien vamos a seguir aquí tenemos las carpetas ya de Procesi Shop las tres carpetas de Procesi Shop bien sabrosa hay que ir hoy hoy ya hay fotos de entrenamiento Cristiano está entrenando hoy tranquilamente ya tenemos fotos de entrenamiento bien bonita y bien sabrosa bien sabrosa y bien bonita a ver que es lo que me ponen estos pelagatos también me ponen la misma tenemos fotos de entrenamiento hoy seguimos al nasal ahí hay un outwebto temporal con Salen el chamaco es bueno el chamaco es un chamaco bueno y el agrimis será hoy con el alfatel el chamaco este es mejor del alfatel el chamaco es bueno pero vamos a ver la mierda que hace ahí tenemos a la mamá del bicha con Luis Castro grande yo creo Dolores Abeyro que es mejor técnico que Castro este que no sirve para nada y miren esto es refútbol miren esto esto es para morirse la risa la asociación de repúblicas checas ha hecho una historia y ha hecho un reconocimiento porque Cristiano de Goza 760 goles y clamamos que Yosem Bic ha tenido 821 así que no ha roto el récord y esta mierda se hizo eco perre fútbol se hizo eco apuntó como uno quería y qué pasó después 895 goles contando yo dije bro Nicuán lucha con ese pelagato estaban locos porque nunca te acuerdas la campañita que hicieron los pelagatos descarado ahí sigue los vándalos gol 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 no soporto esa mierda de narración ahí sigue los vándalos papá le mancharon toda la casa cabrón desde el principio hasta el final mira la chamaca digo por aquí voy la gente piensa que yo soy muy hater de Messi a mí no me gusta esto brother a mí esta gente no me caen muy bien los activistas de esto ecológico porque mezclan mucho la historia esta del activismo y lo que hacen es joder a la gente a mí me da lo mismo que si jodan a Messi o no pero yo estuviera berriado si fuera con Cristiano estos pelagatos estuviera ay Dios mío imagino a Messi luego que estén bravos pero bueno Messi es millonario una pinturita esa por ahí se la quita el momento brother esos son 3 dólares que va a gastar nada más 3 dólares que va a gastar nada más actuamos nos enseña que los poderosos son intocables es cierto que la política se redacta interpretan en servicios de quienes más tienen atentado directamente contra el derecho del resto de la población pero solo con el 1% esta gente y como se adjudican ellos a la clase de demanda que les va a caer mi hermano esto si no lo esperaba Javier Milei le pediste permiso a Lula Oficial para postear esto ándate con ojo que te hunde el país por un calentar bomb mira Javier Milei dice que España los comunistas que quieren asesinar a los ricos y abolir a la policía para terminar con el cambio climático a pesar de un comunista también vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia me solidizo con la familia de Messi bueno tampoco vamos tanto por este cobarde y delegrante porque son comunistas son comunistas LTVI y cambios climatistas madre mía tienen todo el paquete y Pedro Chancho garantice se van para abajo el comunismo es una ideología fomentada por la envidia el odio y el resentimiento hacia los exitosos no tienen lugar en el mundo libre y civilizado viva la libertad carajo dice Javier Milei a ver brother a ver que más tienen actuamos nos enseñan hoy tuvimos decorado la misión se la cogieron pesada brother los chamacos son pesados pero la sanción viene después viene Messi con su abogado y le destruye su carrera así pero así se la destruye yo no entiendo aquí estoy ni con Diaco ni con el Diablo aquí me da exactamente igual pintan la casa mejor tengo contenido la gente se ríe un poco de que nadie respeta a Messi pero también me digo coño pobre Messi pobre Messi no no es millonario ya tiene para abogado y si a Messi le mete un abogado y lo revienta me da igual se me da igual que lo metan preso que no lo metan preso que hagan lo que le hagan está feo a mí no me gusta que hagan estas mierdas pero bueno ahí tenemos nuestro querido Cuchitinato que le pintan la casa y a Cristiano le pasa esto porque Cristiano como no apoya tonta mierda claro brother hoy vito candidato a Maduro Finge ser oposicionado acaba de mostrar una de las altas de la edición para desmentir el resultado al resultado a mostrar la diferencia de la alta se lo pidió cambiar el QR y resultados que son exactamente iguales a ver que es de Clan Rice ah tenemos la historia del Bichato que está entrenando ya hoy están enseñando las imágenes pronto alguien quien hizo quien hizo Cristiano Ronaldo en entrenamiento de hoy tranquilamente ahí con el equipo ganador de nuevo el Bichato entrenando hoy en Marbella con tremendo solito bueno bonito y sabroso en cuanto yo termine seguro hacer el video después de la victoria ciudadana monumental en el mundo reconoce que vivimos y hoy quiero transmitirle a cada uno de ustedes mi más grande orgullo hacia ti y hacia los tuyos por lo que ha sido esta ciudadana ella y su historia y además el mundo contempla y admira lo que hemos logrado es monumental hemos superado uno por uno obstáculos gigantes hemos desafiado las fuerzas del mal y hemos logrado uno por uno nuestros objetivos en primer lugar despertamos un país que estaba defraudado y desesperanzado unimos una nación alrededor de los valores comunes que son la familia el trabajo decente la dignidad la verdad y el amor en segundo lugar logramos organizar unas primarias ciudadanas que son la expresión de la determinación de nuestro pueblo de tomar el control de nuestro destino y lograr un cambio profundo en tercer lugar y a pesar de todas las provocaciones de todos los atropellos que nos pusieron logramos llegar el 28 de julio con un candidato que representa todas las fuerzas democráticas Edmundo González Urrutia en cuarto lugar sin que el régimen lo detectara montamos la estructura para la defensa del voto más formidable en nuestra historia la plataforma 600K con cientos de miles de voluntarios y con nuestros comanditos estuvimos en cada centro de votación protegiéndonos unos a otros acompañándonos ayudándonos haciendo valer nuestra soberanía popular a través del voto es muy importante que todos recordemos todos los días que nuestra lucha para liberar a Venezuela tiene varias etapas y que las hemos ido cumpliendo exitosamente una por una en estas etapas que cumplimos pasamos de la desesperanza a una formidable organización ciudadana y un mundo que no creía en nosotros al mundo entero el planeta admirado y reconociendo nuestra victoria acabamos de culminar esta proeza insisto tiene el mundo boquiabierto nuestro grandioso triunfo electoral con pruebas que están blindadas y disponibles para quien las quiera ver y comprobar y esto fue posible por nuestros héroes ciudadanos los testigos los miembros de mesa los periodistas que fueron valientes los jóvenes las madres los motorizados en la calle y de allí ha surgido una verdad que nadie nadie puede cambiar Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela ahora estamos entrando en la quinta etapa defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad nadie dijo que esto sería fácil pero que el mundo lo tenga bien claro no hay vuelta atrás esto es irreversible y es hasta el final nadie en este formidable movimiento ciudadano que ha unido a millones de venezolanos dentro y fuera del país puede abandonar la lucha todos somos necesarios estemos donde estemos todos hemos tenido y tenemos un papel muy importante escudarnos en esas virtudes que han llegado seríamos mucho más débiles y eso es tanto en la calle como en las redes sociales el miedo no nos va a paralizar lo vamos como lo hemos hecho hasta ahora siempre a superar no significa estar siempre en la calle hay momentos para salir momentos para encontrarnos y así demostrar toda nuestra fuerza y determinación y abrazarnos así como hay momentos de preparación para organizarnos comunicarnos y concertar con nuestros aliados alrededor del mundo que son muchísimos a todos los obstáculos les daremos la vuelta y los revertiremos y cierro por aquí entramos por otra parte tercero confianza y fe cada etapa en esta lucha tiene su desarrollo en el tiempo y eso es parte de nuestra estrategia a veces estamos y es necesario incesantemente en acción pero no siempre tenemos que ser reactivos una pausa operativa en ocasiones es necesaria para asegurarse de que todos los elementos de la estrategia están alineados y listos para el siguiente paso y la acción lo más importante es que todos tengamos fe confianza profunda unos en otros mirar o asustar o desmoralizar por fuerzas oscuras que pretenden incomunicarnos y sembrar miedo ruido entre nosotros no lo permitan ahí tenemos a marina colina diciendo su comunicado bien bonito y bien sabroso vamos para arriba de que más ya el nasal está haciendo las fotos yo sé que van a subir las fotos en cuanto yo termine el live stream porque estaba haciendo un poquito de tiempo pues bueno el nasal ya subió su fotico nada más que sale cristiano aquí berlingan ya está en madrid y estamos todo el mundo bendecidos que más tenemos que más tenemos mira la gente asquerosa de comunistas los comunistas me caen muy mal bueno people no hay más nada así que vamos para allá con esos ofensos vamos a ir a esta casa de messi messi nos solarizamos contigo te voy a pasar mi paper para que nos pande dinero para todos tus haters y nosotros podamos pintarte tu casa tú me das a mí 10 mil dólares y voy para allá para Ibiza ahora mismo y te pinto la casa entera porque todos tenemos que ser pro messis que clase de escarabes bueno people vamos para arriba del lío ahí tenemos capital de proyectos y choco de proyectos y choco bien bonito y bien sabroso tenemos todas las capitales del momento código orilipillo 12% de descuento 15% de descuento cómete la capital rica para verano que ya está caliente la pampara hay un calor en la calle uff ya tengo que salir la hora no hay calor bro me estoy muriendo me estoy secando ahora automático a todos los pelagatos que se llenan de dulce estamos aquí abajo con el sol digo el sol bien cabrón sígueme en todas las redes sociales instagram facebook twitter instagram facebook twitter pelagateando pelagateando eso es lo que hay que hacer a normal medio ambientalista cuidar los perros los gatos los toros eso es lo que marca no pintar la casa pelagato de mesi que es un corrupto que cambia eso 10.000 dólares menos bro ya lo único que le van a quitar a mesi 10.000 dólares menos ayuda a los perros los gatos a los animales indefensos a la fauna que siembra 20.000 árboles dale hazlo pero no es mejor tirar mietita a un tipo corrupto ni con dios ni con el diablo estoy en esta vuelta así que vamos allá con eso y negre ir a la oficina negre ir a la oficina chao con un erizo suelto hielo en la cancha y me desquizo frío frío como el agua del río yo como siempre me pecho frío como el agua del río yo como siempre me pecho frío para que piensen que vuelvo a aparecer eso es mentira sincero él él es champion y yo fracasé claro que sí soy ceronel soy ceronel el 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 por la noche en el amanecer el pari no siento frío saca la concha mi hermano que no tengo amigo soy ceronel el el por la noche en el amanecer el pari no siento frío